Llega por fin otro verano y de improviso todo va mal Ella ha partido hacia la playa y yo soy solo en la ciudad Siento pasar allá en lo alto un aeroplano, ¿a dónde irá? Absurro, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Y ahora yo casi casi tomo el tren y vuelvo, vuelvo hacia ti Los trenes de los deseos van al contrario de la realidad Siento como después de todo no hay tanto sol como años atrás Que los domingos eran cortos cuando salía a pasear Ahora me aburro más que antes, ya no te tengo para charlar Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Y ahora yo casi casi tomo el tren y vuelvo, vuelvo hacia ti Los trenes de los deseos van al contrario de la realidad Busco una selva en los jardines, busco aquel árbol que ya no está Como hacíamos de niños entre la gente y no estás tú Sigo buscando en los rincones y no sé dónde te encontraré Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Y ahora yo casi casi tomo el tren y vuelvo, vuelvo hacia ti Los trenes de los deseos van al contrario de la realidad Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Y ahora yo casi casi tomo el tren y vuelvo, vuelvo hacia ti Los trenes de los deseos van al contrario de la realidad Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Absurdo, no estar contigo me parece absurdo Sin más, me acuerdo de aquellos días que pasamos cerca del mar Absurdo, no estar contigo me parece absurdo